Me parece muy bien que se gire una orden de aprehensión contra Andrés Ruemer y que se le congelen sus cuentas. Y ojalá haya resultados pronto, aunque parece ser que ya huyó. Esto pasó prácticamente un mes después, un poco más de un mes después de que empezaron las tantas y tantas denuncias que se hicieron en contra de este personaje, muy ligado a los medios de comunicación, muy ligado a TV Azteca, muy ligado en su momento a los programas de radio de Pedro Ferriz y muy ligado inclusive hasta con la Unesco. Pero bueno, ojalá haya justicia contra este personaje y pues todas las mujeres que han sido afectadas por este individuo pues reciban lo que corresponda, es decir, la justicia que tanto se necesita en este país. Pero sí quiero hacer un recuerdo de que hay un diputado del Estado de Puebla que en estos momentos está libre por el asunto del famoso fuero después de que se confirmó y se comprobó que había abusado sexualmente de un menor de edad, de un hombre menor de edad, de un jovencito menor de edad. Y sí, que bueno, que se haga todo lo que se tenga que hacer contra Andrés Römer pero también que se haga todo lo que corresponda contra este personaje que ya se nos olvidó tanto el rollo, tanta laraca, tanto escándalo pero ahí hay una víctima que está en situación de gravedad. Gravedad porque, pues obviamente está mal de su estado físico y de su estado emocional. Pero como este personaje tiene fuero, pues entonces se friega tanto la víctima como sus familiares. Ese es el nivel de injusticia que me tiene a mí hasta la M, hasta la madre para que me entiendan. Ese nivel de injusticia que para un maldito diputado pedófilo, porque no solamente es un caso, sino son varios casos, sí hay una protección por esta injusticia llamada fuero. Para él sí, para los demás no. Así que todo el peso de la ley sí, pero parejo, tanto para Römer como para este maldito diputado. Así de sencillo. Los dos malditos deben de estar donde corresponde. Y corresponde donde debe de ser, pudriéndose en la cárcel. Porque estas historias de impunidad no las soporto. Me tienen hasta la M, hasta la madre para que me entiendas.